Me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Aquí estamos en la noche en voz alta por la pantalla de nuestro querido Canal 2 Bruno, ¿cómo lo estás pasando Bruno? No puedo decir otra cosa que bien Excelente, excelente Cristian Agradecido a vos, a toda la gente de producción que trabaja acá Que la gente no lo ve Pero nosotros sí, quiero agradecer ¿Te puedo pedir algo? Sí Estamos nosotros dos en cámara para tener un equipo acá Hoy es el día del camarógrafo Así que mirá Es importante Voy a mostrar a mis camarógrafos Muy bien El señor Claudio Cantarini no lo podemos mostrar Porque está en el control, es el que maneja las cámaras Pero vamos a mostrar a nuestros camarógrafos El señor Darío Sesglick ¿Cómo le va a Darío? Gracias, un aplauso para Darío Feliz día Darío Sesglick Y vamos a saludar al señor Mauricio Marín Histórico camarógrafo de este programa Yo era chiquito y ya Mauri Yo tenía tres años Yo estaba acá Yo con cinco años así en voz alta y ya Mauricio estaba ahí La verdad que si hay algo que tiene este programa es el equipo Y a nuestros camarógrafos Claudio Cantarini, Darío Sesglick, Mauricio Marín Y además a todos los camarógrafos de esta ciudad de Altagracia Los conozco a todos y he trabajado con todos Y hoy me toca trabajar con este equipo que es maravilloso Excelente, excelente Muy buena onda y sobre todo muy buenas personas Sí señor, que eso es lo más importante Vamos a ponerle calor a la noche, querido Bruno A esta noche fría vamos a poner calor Contame, ahora sí que no te dejé contar el bloque pasado Ahora contame todo Sábado 16 vas a estar en Teatro Pandora Sábado del 6 de julio, Teatro Pandora A partir de las 0 horas Voy a estar compartiendo el escenario con Poppy Palacios Que es un chico que compone Compone música propia y hace covers Y se larga como solista Y es una gran persona y un muy buen amigo Va a haber géneros Particularmente yo voy a tener dos selecciones La primera va a ser de pop, balada, boleros, blues, melódicos Y la segunda parte latinos, algo de salsa, tropical ¿Se puede bailar ahí si no tiene ganas? Además va a haber, el show va a ser montado tipo cena show Va a haber mesas, sillas Y va a estar habilitado el bar del teatro para la gente de allí Pero qué lindo Donde pueden tomar y comer algo también me parece El precio de la entrada Porque digo, viendo la cantidad de músicos que vos subís a un escenario En colectividades, ¿cuántos subieron a ese escenario? Y éramos 10 más o menos Temblaba el escenario, movía Impresionando, lo presentaba y sentía los trombones Un bandón, increíble Le mando un saludo a todos los chicos, por cierto, a mi banda Excelentes personas y excelentes músicos Un saludo para todos ellos Y van a estar el sábado 16 Ahí está Sí, sí Poppy Palacios Bien, sábado 16 de julio Las anticipadas Atención, ¿a dónde hay que llamar por las anticipadas? La anticipada tiene un costo accesible Porque queremos que la gente pueda ir en familia Pueda ir y disfrutar a 60 pesos En la puerta seguramente va a ser un poco más Pero por cualquier cosa, al 03547 Anoten, para las anticipadas, 60 pesos, sábado 16 de julio Hay que acompañarlos, hay que ir y hay que pasar una noche especial 03547 1560 Sí 8135 03547 1560 8135 Apenas termine el programa, queremos ver si entró ahí algún WhatsApp Que alguien se anotó para las entradas Te voy a pedir algo, no te rías de las selfies Porque hay algunas caras que yo vi Vos los conocés Sí, sí, hay algunos personajes Hay algunos personajes Es como que me salen por una selfie y yo Y acá se ríen todos ¿Querés ver alguno de los rostros? A ver, atención Selfies que nos están mandando gente que nos mira ¿Cómo nos mira? ¿Y desde dónde nos mira? Atención Le doy un segundo Hice una pausa y le dame un segundo, dice Claudio Bueno, seguida adelante Bruno Nora y Bachi de Barrio Parque y San Juan Ah, Nora y Bachi, sí, sí Bueno, por ejemplo Nora y Bachi y Pitu y Jorge Que son los creadistas recién Son de Barrio Parque y San Juan Vecinos De donde vivía mi abuela Y lo conozco Me conocen de chiquito Por cierto Jugaba ahí en mi infancia Y bueno Gente muy buena A las que conozco Y les mando un saludo a todos ellos Muchas gracias Felicitaciones Bruno Orgulloso de vos Te queremos tu padrino y familia Reta Familia Reta, sí, sí Siempre presente en todos los shows Muchas gracias Bien, este ya lo dije Bruno, felicidades Lo mejor siempre More, Sergio y Caro Ah, Caro Arguello Hija de Miguel Un saludo para toda la familia Muchas gracias Es emocionante Bruno Te estamos viendo Te queremos mucho Seguir así Mucha fuerza De parte de tu prima Marisa y Santiago Cristian Felicitaciones por el programa Saludos a Bruno y familia De parte de Miguel Arguello Miguel Arguello Quiero comer un asado Miguel Y nos vamos a invitar a Cristian Dami No, Miguel siempre Siempre se ha portado Excelente Miguel conmigo No tengo nada que decir de Miguel Vamos a ver la selfie A ver, a ver A ver quién nos mandó selfie Señora, señor Mirá Bien, ahí está Bien, ese es Marcelo Paz Jr Ahí está Bien, Bruno Esta sí es de ahora Maestro, gracias ¿Sabes lo que pasa Marcelo? Que algunos acá Yo no te voy a decir quién Decían No, no se anima No va a mandar Y yo digo ¿Cómo no va a mandar Marcelo? Si Marcelo manda en un segundo Y ahí está Muchas gracias Gracias, eh Muchos éxitos Ahí está Ese es mi trompetista Ese es tu trompetista Bebi Correa Néstor Correa Claro Toda la familia Correa Muchas gracias Bien No tengo la lista ¿Cómo se llama? Néstor Mirá Ah, acá está Saludos y éxitos a Bruno Gran amigo Bebi Correa Sí, muchas gracias Bebi Esa belleza, por favor Sí, dijita Qué divina Muy bien Vamos a ver ¿Tenemos otra más? No, es la última Bien Aprovecho y te leo mensajes, Bruno Muchos saludos y éxitos a Bruno Saludos a Cristian Que lo quiero mucho De parte de María ¿Acaso? Mumia esa ¿Será Mumia? María Sí, Mumia ¿Acaso te llamaban solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Hola Bruno Te felicitamos por tus logros Tu tío Ángel y familia Un abrazo, Ángelito Gracias Estamos viéndote con tu mamá En lo de tu tía Laura Muchas gracias A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este lo dijimos El... ¿Sí, no? Sí Perfecto Bien, Bruno Siempre por más Un abrazo Pablo Jiménez Pablo Jiménez, mi primo El que se traspapeló fue el nuestro Te felicitamos Y nos sentimos orgullosos De la buena persona que sos Un beso para vos Tu mamá Nora Y Bach Ahí está Saludos y éxitos a Bruno Gran amigo Baby Correa Perfecto Bueno, muchas gracias Gran expectativa entonces Para ese sábado Gran expectativa Para ese sábado 16 Y... Insto a toda la gente Que nos está viendo Es un show imperdible Vos lo pudiste apreciar En colectividad Muy bueno Para bailar Para pasar la vida Y además ¿Por qué digo yo Que hay que ayudarlo? Porque esto se hace Sin recursos El artista está empezando El trabaja en un comercio Y le encanta cantar Y yo sé todo lo que ha hecho La familia por él Sus patrones En el comercio Que lo bancan Los anunciantes Que están poniendo ahí Su aviso Para que esto se pueda hacer Y de pronto Usted un sábado No tiene nada que hacer Y puede comprar La anticipada 60 pesos Y va a escuchar música Y va a ayudar A alguien que está empezando En la música Por eso humildemente Lo invitamos Y lo alentamos Y que sea un mimo Para él Y para tantos artistas De esta ciudad Y siempre veo O escucho en el Facebook No hay nada en Altagracia No hay nada en Altagracia ¿Qué pasa en Altagracia? Bueno El sábado del 6 de julio Sábado 60 pesos Regalado Un show imperdible Un show imperdible Y estamos sorteando Ya vamos a ver Quien se gana Una entrada doble Porque las otras Las vamos a comprar Las van a comprar ustedes Y van a hacer explotar Esa sala En Pandora Es cierto lo que dice Bruno A mi me enoja Cuando la gente dice Oh en Altagracia Nunca hay nada Como que no hay nada Acá hay algo Hay espectáculo Hay teatro Hay cine Hay un montón de cosas Una vez que alguien apuesta Y hace algo Vamos a acompañarlo ¿Cuál es nuestra apuesta? 60 pesos De anticipada No estamos comprometiendo Demasiado Y vamos a escuchar De todo En el final Que va a ser En el próximo bloque A ver Que no me quiero olvidar Va a cantar algo De Montaner Ricardo Montaner Y con eso Nos vamos todos A dormir tranquilos Y nos volvemos A reencontrar El sábado 16 de julio En el Teatro Pandora Pero queda todavía Lo mejor No se vaya Suelo detenerme Enfrente a algún espejo Porque en el reflejo Siempre estás ahí Suelo andar de noche Como un vagabundo Naufragando ciego En este mar profundo De sentirte tanto Y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos